y bueno ya estamos aquí en otro vídeo y en esta ocasión estamos en space engineer un juego sandbox survival que me gusta mucho lo había comprado ya hace tiempo pero no entendía el tutorial del juego es como una pequeña partida que te va enseñando cómo moverte y todo pero realmente no te enseña mucho de lo que viene siendo el juego de hecho estos paneles steel no sé muy bien que los diferencia de él es delgadito ok vale vale es para el sendero lo acaba de descubrir así que bueno aquí hay que hacer naves hay que minar hay que conseguir todos los materiales para poder hacer nuestras naves esta es una pequeña nave que te entregan cuando vas iniciando digamos que es una nave temporal de hecho el juego lo dice si tú respawneas en otro sitio esta nave está borrada tiene ahí sus propulsores grandes tiene más pequeños y arriba tiene otros para delante y para atrás así que bueno esta es nuestra nave primaria por ahorita y lo siguiente que tenemos que hacer yo creo sería hacernos una nave minera porque necesitaremos muchos muchos materiales de hecho aquí en el display te dice que las prioridades de construcción es construir unos paneles solares que los tengo en la parte trasera de la nave de aquí ya los construí estuve checando un poco el juego y todo ver que todo fuera bien dice construir una base sustentable construir refinerías y ensambladoras adicionales y diseñar y construir una combat craft defensa pero y al menos hasta ahora lo único que nos ataca son perros salvajes y eso es con esta metralleta es más que nada suficiente así que bueno yo creo que para poder construir todo eso primero va a estar construir una nave minera para poder minar rápidamente porque manualmente con nuestro pequeño taladro es un poquito difícil tengo ya dos esquinas del taladro salen en estas pequeñas señales desconocidas que son pequeños satélites que van cayendo de hecho estamos produciendo que estamos produciendo estamos produciendo uranio muy bien siempre muy bien producir uranio tenemos metal tenemos cobalto silicio plata piedra vamos a ir a ver qué es esta cosa mira por allá un perro así que cuidado es de noche y también lo que me gusta muchísimo este juego es que yo lo siento con una combinación entre astro nerd y lo que viene siendo el tomón sky porque bueno tenemos que minar construir maquinaria como en astro nerd que es un sandbox survival pero también podemos ir al espacio y buscar otros planetas y necesidad de cargar más mapas o cosas por así conforme vamos avanzando se van cargando los mapas tengo que ir con cuidado porque si me estrello contra el suelo voy a voy a morir y no quiero perder mis tanques de hidrógeno ya los perdí una vez y tuve que buscar plata para reponerlos así que bueno vamos llegando a la señal es esta activamos vamos a ver que negara perros por aquí o mira está está amaneciendo o está anocheciendo no lo tengo muy claro no no logro ver el sol así que bueno a ver esto trae dos cosas la primera son unas cuantas cositas motores piezas de metal tiene un pequeño soldador de clase 1 que es mejor que el normal también ya tenía otro de clase 1 y aparte de esto generalmente traen un botón para regalitos es decir a por ejemplo este presionamos este y nos da la opción de que podríamos llegar a conseguir un ítem especial le damos otra vez bien conseguimos guantes de leopardo vaya vaya ya tenemos cositas aquí del skin cuánto 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 combustible trae vamos a empujarlo dónde está el combustible por aquí podemos verlo 0.1 la verdad no no es mucho no tiene caso romperla para sacarle combustible así que bueno vamos a hacer nuestra pequeña nave minera aunque para eso primero vamos a construir una pequeña base cita un poquito despegada del suelo para que los lobos no no puedan venir a a molestar no y Poder trabajar tranquilamente que de hecho ya tengo 70 de vida y no sé si la vida sube automáticamente o tengo que estar un rato en la de esta de medicina creo que creo que creo que creo que Uy que me estampo vale aquí llegamos para buscar los minerales no es muy complicado si nos ponemos el taladro obtenemos un pequeño radar de minerales que detecta a muy poca distancia realmente hay que estar muy cerca pero la nave aquí abajo esa cosita de ahí es un detector de minerales así que una vez arriba de la nave en un ratito comienza a detectar bastantes materiales aquí me detuve porque hay plata y uranio creo que también hay cobalto y cosas por el estilo así que todo eso hay que ponerlo aquí en la refinería lo ponemos en la refinería y lo va transformando ya en material completamente refinado no valga la verdad me trago no entiendo por qué voy chico pero bueno este es el ensamblador aquí podemos colocar los materiales para ir a producción y tenemos aquí todo lo que podemos producir tenemos los bloques largos tenemos bloques pequeños tenemos aquí componentes y herramientas estos fueron los que tuve que reponer porque los perdí y bueno ya podemos construir esas dos armas que son mejores pero la verdad no me interesa mucho me interesaría avanzar a grado 2 pero para eso necesito plata también tengo plata a ver aquí está el panel de control inventario creo que si tenemos plata si tenemos 6 6.3k de plata muy bien así que vamos a ver primero necesitamos tomar el metal para poder hacer como que la base de la construcción tenemos 844 placas se van a gastar rápidamente porque por ejemplo estas patas requieren 100 estilos y 150 150 de placas de metal son bastantes así que bueno tenemos aquí esto vamos a construirla aquí arribita que es un poquito más plano aquí como ven se pone la estructura base y después tenemos que estar construyendo bueno terminando de armar la estructura así que vamos a hacer una de 3x3 pequeña no es una pequeña base base este es esta en verde de una vez vamos a colocarle otra pata ok 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 montan las patas pata ahí ella le iba a disparar eso hubiera sido un grave error las patas están 1,1,1,1,1 está perfecto los niveles me parecen bastante perfectos vamos a mover ah ya nos podemos mover se aturan un poco los motores eh yo creo que voy a poner un reactor grande eh porque no me está dando la energía suficiente así que a ver vamos a quitar esto vamos a quitar esto vamos a quitar esto espérate espérate fuck creo que me acabo de cargar 20 de si me acabo de cargar 20 de joder joder m Luca a ver cut look rid que mudue ris correct Necesitamos todo el reactor Este si Necesita 95 piezas de reactor Hostia tenemos 8 de Esto Vamos a tomar Esto Y todas estas Prefiero el reactor grande Este se que no va a haber falla Nos falta Componentes de Computadora, computer Ok, computer Puta, hay un montón Con estas creo que es más que suficiente Vamos a ver Listo Super mega reactor Activado Y dejé la maldita La maldita conexión La dejé acá Hay que deshacerlo Vale, ya tenemos reactor Tenemos todo Vamos a hacer una prueba Antes de dejarla toda chula, toda bonita Vamos a colocar aquí Todo esto Tomar muranio Ya, que diferencia Mira Fuck Fuck Vale Vale, a ver Sigue Teniendo Unos problemitas Vale, a ver No se puede Otro Otro Vamos a hacer que navegar Estos son los motores Son los últimos Los últimos dos No Me hacen falta motores Y esto no puede trabajar No Bueno Bueno, a ver Estos son ya opcionales Vamos a ver si podemos Volteamos de aquí A ver A ver Date la vuelta Date la vuelta No, no, no Frente, frena la verdad para que no está ahí está conseguimos darle la vuelta de frenado funciona alinearnos aquí vale no detectó la piedra iron neta sólo tan cerca vamos a formar esta piedra de metal vale como dejó la piedra totalmente ni nada hacer el inventario tenemos 20k de o de hierro en una sola calada la energía está al 19% 18 con 97 y baja muy poco así que eso es bueno vamos a avanzar igual y otros dos propulsores para frenado no no caerían mal vale se siente se siente el peso es tardamos muchísimo en acelerar lo cual en parte está bien porque somos una nave minera no somos una nave buscadora y de hecho por ejemplo ya que terminamos esto y vamos a elevarnos aquí así y listo hemos aparcado encima de una nave choco pero hemos aparcado así que bien estaría bien tomar el hierro obviamente son 20k no voy a poder tomarlo todo o casi me mato un poquito más y me hubiera dado un buen golpe a ver vamos a dejar las cosas aquí y bueno tomamos un montón de hierro tenemos ya nuestra nave aquí arriba aparcada es un cilindro tal cual es un ovni pero bueno funciona no está tan mal no está tan bien pero bueno yo creo lo vamos a dejar hasta aquí ya tenemos nuestra pequeña nave minera mañana veré si mino por mi cuenta o grabo un poquito haciéndole unas cuantas mejoras porque quiero que lo que minemos pueda pasar del taladro a la cabina y de la cabina a otro contenedor y del contenedor o de esa parte ya separe la piedra la piedra la roja hacia afuera y nos quedamos únicamente con los minerales y poner un conector que es el conector va a ir a una salida que tenga en la parte de aquí abajo aquí abajo a la refinería o en la parte de aquí que es esta la refinería hacia afuera para conectarlo y que automáticamente pasen los hores de la nave a chiquita a la nave grande y pues podamos vaciarla porque vaciar 20k no es nada fácil así que voy a investigar y a ver que sale en el siguiente capítulo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!